Para todos los de mi canal de YouTube, para ustedes, mis suscriptores queridos Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido, cualquier gente que venía, con el alma en visiones Mas resulta como todos, con un error haber llamado, que ni me escapa de las manos Y tú, Rosán, que es mi delirio Llego de la defensa, que serías mi presidencia, con tu tiempo y de llorar, no es tan clara diferencia Llego de la defensa, que un amor volvió tanto, que en el vino se bronzan, y ni nada me está incorporando A todos, a todos los de mi canal de YouTube Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido, cualquier gente que venía, con el alma en visiones Mas resulta como todas, con un error haber llamado, se escapa de las manos, tú, Rosán, que es mi delirio Llego de la defensa, que serías mi presidencia, con tu tiempo y de llorar, no es tan clara diferencia Llego de la defensa, que serías mi presidencia, con tu tiempo y de llorar, no es tan clara diferencia Llego de la defensa, que serías mi presidencia, con tu tiempo y de llorar, no es tan clara diferencia Llego de la defensa, que serías mi presidencia, con tu tiempo y de llorar, no es tan clara diferencia Llego de la defensa, que serías mi presidencia, con tu tiempo y de llorar, no es tan clara diferencia